¿Qué es la historia de la provincia? La popularidad del producto en cada región. Y pasa un poco que en Cono Sur y en Chile, la penetración del open source como concepto no es la misma que en otros países, como en el caso de México o Colombia, por ejemplo, donde las soluciones open source son muchas veces opción uno o dos en la lista de compras de una compañía. Entonces, al tomar esta decisión convocamos a muchas personas que nos asesoran y muchos estuvieron un poco reacios al hecho de venir a tierra desconocida, digamos así, donde marcas como Cisco, Avaya, han sido líderes y continúan siéndolo. Y han sido opciones muy fuertes de compra en empresas y en gobierno. Entonces, el reto fue estar aquí. Siempre creímos que, al menos como latinoamericanos, teníamos que hacer que el evento camine de país en país. Y la relación o cercanía con Chile siempre estuvo ahí desde el punto de vista de las listas de discusión, el apoyo, incluso contribuciones de código que teníamos de gente que trabajaba aquí en Chile, en su pequeña empresa, impulsando lo que es el open source. Hoy, la sorpresa fue que tuvimos un evento exitoso, del cual estamos sumamente orgullosos. He hablado con la mayoría de sponsors, todos están felices de la receptividad. Un poco la idea original o el temor se fue disipando desde la mañana del primer día, donde tuvimos realmente un público que abarrotó los pasillos de ingreso. Entonces, yo les quería agradecer por creer en nuestro evento, que no es un evento solo de Elastics, porque la filosofía de Elastics en su evento es tratar de hablar poco. Si ustedes ven mi intervención aquí, creo que será la única que directamente hable de producto. El resto es darle cabida a todas las propuestas de tecnología, tecnología emergente, tecnología de vanguardia, que tienen que ver con voz sobre IP y que tienen que ver con el mercado open source. No solo Elastics, entonces aquí vemos compañía realmente de todos los continentes, con todo tipo de tecnología nueva, mostrándola, anunciándola, anunciando productos nuevos aquí en Chile. Entonces, yo antes de comenzar mi breve presentación, quería manifestarles por un lado eso, y por otro lado, normalmente no me siento nervioso al dar una conferencia, pero al ver el nivel de los conferencistas que han habido hasta hoy, de los que me saco el sombrero, por eso me lo saqué, ya no lo tengo, sí trato al menos de no desentonarme. Entonces, voy a tratar de hacer algo corto, sin desentonar del nivel técnico que hemos visto hasta hoy, que para mí ha sido uno de los mejores niveles técnicos de todos los eventos que hemos desarrollado cada año en el mundo. El año pasado en México, en Madrid, etc. Entonces, bueno, antes de comenzar mi presentación, yo quisiera brevemente pedir un aplauso para los asistentes que han venido a este evento, que son realmente la razón por la cual nosotros hemos, muchos, saltado el charco, todo el océano Atlántico, para estar aquí haciendo un gran esfuerzo, muchos más de 20 horas de viaje. Alguno me contaba que tuvo que viajar de Estados Unidos a Reino Unido, descansar cuatro horas en Reino Unido y viajar para Chile. Un aplauso para ustedes y para todos los sponsors. Realmente es un orgullo tenerlos aquí hoy. Y bueno, hablando un poquito de la novedad, ¿no? Yo, esta es una charla que la he dado antes, sin embargo hoy es un día especial. Elastix 3 es un producto en el que hemos trabajado ya durante años. No ha salido al mercado porque la etapa de pruebas ha sido una etapa muy difícil en la que hemos tenido que poner mucho esfuerzo en probar que todo salga bien, porque es una tecnología nueva la que estamos lanzando. Antes nuestro producto se basaba en Asterix, que era el core de telefonía. Ahora nuestro producto o la parte de telefonía y servicios comunicacionales se divide, como decía Ule hace un momento y lo tradujo John hace un momento, que Elastix ahora incorpora Camailio. Camailio es básicamente quien va a manejar los registros SIP de toda la parte de telefonía. Y también está manejándonos la parte de mensajería, etcétera. Y detrás sí está Asterix básicamente como un servidor de servicios de telefonía, le podríamos llamar así, pero ya hemos dividido por razones que voy a explicar muy más adelante, esta arquitectura telefónica o de comunicaciones que teníamos en estos dos componentes. Entonces, básicamente les voy a hablar no de toda la funcionalidad nueva de Elastix 3, porque es muy amplia, pero les voy a hablar solo de tres cositas, que creo que de algún modo ilustran cuán poderosa va a ser la solución e ilustran un poco el cambio radical que pretendimos al codificar esto prácticamente desde cero. Entonces, avanzando un poco. Bueno, esto es un overview, un background, casi tres años de desarrollo, ya las fechas son un poquito más, son tres años algo. Mucho tiempo de testing, reescritura de código, diseño de interfaz en seguridad. Todo esto lo voy a explicar más al detalle más adelante. Mejora de interfaz, integración entre todos los servicios, ahí básicamente lo que quiero decir es que hay una mayor integración entre un servicio de telefonía y un servicio de correo electrónico. Ya vamos a ver por qué. Incluso hay muchas charlas, como una que vi de Saúl hace algún tiempo, que decía, márcame o llámame a mi correo electrónico. Entonces, un poco todas las charlas de los Elastic World pasados si nos llegan y nos han calado. Y hemos un poco tomado esas sugerencias como parte del producto ahora. Pensado para la nube, esto también lo vamos a ver más adelante, debido a su característica más importante, que es que es multitenant. Podría decirse, en lugar de pensado para la nube, pensado para la telco, o para el proveedor de servicio que provee un servicio de PBX desde la nube. Y mejores herramientas para desarrolladores. Ahora tenemos un API REST, que es básicamente lo que se está usando, lo usa Twitter, etcétera. Esta tecnología para poder integrar Elastic con otros productos, otras plataformas. Bueno, y ahora va la característica 1, de las 3 que les voy a relatar. Multitenant básicamente es que varias empresas compartan la misma instalación de Elastic. Cada empresa administra por separado, aisladamente, su plan de mercado. Sus extensiones, usuarios, colas, reportes. Esto quiere decir que si yo soy un edificio que tiene muchas compañías dentro y quiero poner un solo servidor, en lugar de poner para las 20 oficinas, 20 servidores de YPPBX, yo solo necesito poner uno, en el mejor de los casos. Y en cada uno yo puedo crear extensiones diferentes, con las diferentes compañías diferentes. A cada empresa yo le asigno algo que en Elastic 3 va a ser vital, que es un nombre de dominio. Todo se basa en eso. Una vez que creo la entidad, ya creo extensiones asociadas a esa entidad, que básicamente, como les comentaba hace unos segundos, es una dirección de correo electrónico. Ese es mi número telefónico en Elastic 3, al cual me deben marcar. Obviamente, si alguien está pensando, bueno, pero yo antes era la extensión 205, y ahora tendremos la funcionalidad de poder hacer un alias a un número telefónico, a un número de los dígitos que se requieran, para asociarla o mapearla con esta dirección de email. Pero finalmente, lo que prima es la dirección email, que ahora es mi identificador para todo. Para todo, por ejemplo, ese es mi email, pero también esa es mi extensión zip. Ideal para proveedores de hosting y telcos, obviamente, al ser una solución multitenant, a un telco se le hace mucho más rentable tener un Elastic en un servidor, y desde ese mismo hardware darle servicio a un número determinado de clientes, de compañías, 3, 4, 10, 100, dependiendo del hardware, y más aún si se hace una solución de clúster, que con las soluciones actuales. Hay otros productos que dicen que son multitenant, pero no lo son. O no lo son nativamente. Lo que hacen es básicamente virtualizar máquinas, y en cada máquina tienen un PBX. Entonces, al virtualizar máquinas, yo tengo un problema de rendimiento, debido a que cada vez que duplico una máquina, estoy duplicando también el sistema operativo, estoy duplicando la instancia de Asterix que está corriendo, estoy duplicando la instancia de Camailio que está corriendo, la instancia del servidor de correo que está corriendo. Entonces, no es lo óptimo. Yo tengo un overhead o una capa de servicios básicos que siempre tendré que duplicar entre dichas máquinas virtuales. En el Asterix 3, no. El Asterix 3 usa una sola instancia de Asterix, una sola instancia del servidor de correo, que es POSFIX, y así con los demás servicios. Entonces, tenemos una opción que es más rentable para el telco, partiendo de ahí. Luego, podríamos conversar también cómo el telco puede administrar esta plataforma multitenant de una manera conveniente para sus procesos internos de crear clientes nuevos, de vender planes nuevos. Cada telco se asocia con un nombre de dominio, como les explicaba. Los usuarios pueden marcar ya sea por su email o por su extensión. Pueden interconectar el Asterix entre sí y a lo mejor interconecten el Asterix, yo que sé, dominio1.com, con el Asterix dominio2.com, y yo podría llamar desde mi dirección, edgar arroba dominio1, a yo que sé, juanpablo arroba dominio2. Entonces, es sencillamente, bueno, primero es más fácil de recordar, más fácil que yo me acuerde de juanpablo arroba su dominio.com, que yo recuerde un número telefónico largo internacional. Entonces, tiene también esas ventajas sutiles. Bueno, esto se me saltó, era una presentación que di en México, entonces, a lo mejor aquí no se entiende que son tacosconhuitlacoche.com, ni garnachaselmonacho.com, pero la idea es que yo tengo dos tenants, ¿no es verdad? Yo puedo duplicar o tener duplicado el nombre de usuario, que aquí es edgar, por ejemplo, arroba el dominio1, y en el otro tenant, edgar, arroba el dominio2, sin ningún problema. Hay soluciones multi-tenant, al menos una que estuvimos viendo, donde yo no puedo duplicar los nombres de usuario. Es decir, si yo soy edgar, en la empresa 1, en la empresa 2 no puede haber ningún edgar tampoco, pero eso no es multi-tenant, ¿no? Alguna suerte de parche para dar la impresión de ser multi-tenant, pero aquí la idea es que los tenants estén aislados entre sí, tanto en plan de mercado, en numeración, por ejemplo. Ahí vemos que edgar arroba tacosconhuitlacoche, tiene la extensión 2001, y en el dominio2 también puedo tener la extensión 2001, no hay ningún problema. Eso es algo importante a tener en cuenta de lo que elástics 3, de cómo puede operar elástics 3 para aislar un poco un tenant de otro. La otra característica interesante es lo que le llamamos elástics desktop. Si han usado elástics en implementaciones en el pasado, van a ver que tenemos una interfaz única, que es para el administrador. Por muchos años hubo un debate interno en la compañía de que elástics era un producto muy para geeks, o muy para administrador también. ¿Qué quiere decir eso? Que el que tenía acceso con login y password era el administrador, cuando el usuario final venía, oye, quiero que me cambien la clave de mi extensión, el administrador tenía que cambiar la clave de la extensión. Entonces, todo se centraba en un fulano que tenía acceso a la interfaz, y ese fulano hacía todo. Entonces, con elástics desktop lo que estamos dándole al usuario es una interfaz para que él se familiarice con el producto y puede ejecutar todas sus actividades comunicacionales, así no disponga de un teléfono. Ojo, eso es importante. El teléfono de escritorio siempre puede estar ahí, ¿no? Pero si no lo tiene, si se encuentra de viaje, si se encuentra en su casa, si se llevó la laptop a una cena de negocios, él abre suástics desktop y puede hacer llamadas, puede hacer videoconferencias, puede leer sus correos electrónicos, puede ver sus faxes, puede iniciar un chat con un compañero de la oficina. Eso es elástics desktop, ¿no? Bueno, la primera razón que les di de que el usuario final no tenía un contacto con elástics también tiene algo muy interesante que ver desde el punto de vista de visibilidad de la marca. ¿Qué quiero decir? Cuando uno iba a una empresa donde implementaba elástics, yo qué sé, a mil usuarios, y uno iba donde el usuario uno, la secretaria o la chica de recepción, y le preguntaba, oye, ¿qué usas? No sé. Y le preguntaban al gerente financiero, oye, ¿qué estás usando como central teléfono? No sé. Entonces, bueno, la idea es que ahora tendrán un contacto más cercano y directo con elástics. De alguna manera esto se puede ver como una estrategia de marketing, sí, pero también es una herramienta poderosa de comunicaciones. No solo por el hecho de que yo pueda abrir mi computadora y conectarme al elástics desktop y usarlo, no para hacer, yo qué sé, una videollamada, sino también porque podemos usar nuestro dispositivo móvil para acceder al elástics desktop. Entonces, eso ya cambia un poquito el panorama, agregamos movilidad a la solución, el vendedor, por ejemplo, vendedor de la compañía, el equipo de ventas, sale a la calle y puede estar al tanto de sus citas, de su agenda, en efecto aquí tenemos una opción de agenda donde él puede ver sus citas, él puede recibir las llamadas de la oficina, de los internos, o son llamadas que vienen por internet, por wifi, y etc. Lo mismo que vimos en el escritorio, se puede hacer tanto en tabletas como en smartphones. Entonces, elástics desktop es esa nueva herramienta, se puede decir de algún modo que elástics tendrá dos interfaces, o si hilamos más fino, tres interfaces. Una del administrador del equipo de hardware en sí, que le llamamos super admin, otra del administrador del tenant, que no tiene acceso, obviamente, a los otros tenants, y otra, la del usuario final, que es la que les estoy mostrando acá. Entonces, es, desde nuestro punto de vista, un avance muy interesante, importante, y para los fans de WebRTC, estamos usando WebRTC, para la cuestión de las llamadas, y bueno, ese sería el segundo killer feature que trae el Astis 3, que les puedo mostrar ahorita. Vamos a ir al tercero. Bueno, ese fulano que está ahí puede ser Ule, puede ser John Bonilla, Saúl Ibarra, a cualquiera que le toca meter las manos con un Zip Proxy, ¿no? Entonces, el Astis 3 tiene un cambio un poco, digamos, de fondo, se puede decir, que es la inclusión de Camailion. O sea, las versiones anteriores del Astis 3 no tenían este componente embebido. Ahora sí, eso nos permite hacer o ofertar una solución ya de otro nivel a las compañías y empresas que requieren ya una solución ya de gran calado. Podemos hacer mucha magia con la configuración de Camalio ahí sobre Astris, ¿no? Astris ya ni siquiera maneja los registros en el Astis 3. Simplemente es notificado que fulano está registrado, pero ya no maneja directamente los registros. La registración la maneja Camaglio, que desde el punto de vista de la señalización ZIP es un ente mucho más eficiente. Como les decía, Astris queda como un servidor de servicios comunicacionales, como un IBR o como es el buzón de voz, pero ya no maneja la parte de registración del usuario. Entonces, cuando alguien decía en una empresa hasta hace poco, bueno, oye, yo quiero que, yo tengo unos Elastics o yo tengo unos Zip Servers, ahí unos Astris, quiero ponerle enfrente un Camalio. Entonces, normalmente, el encargado de la tarea comenzaba ese estrés que vemos ahí, ¿no? Puta, ¿cómo hago eso? Y ahora, ¿cómo configuro el plan de mercado? ¿Y qué es esto? ¿Y con qué se come? Llamémoslo a ULE o llamémoslo a John, a ver qué pasa, cómo nos ayuda. Ojalá que no nos cobre mucho. Entonces, ahora la solución está lista para funcionar después de que se la descargan. Obviamente, si queremos explotar todas las características de Elastics, tendremos que meter eventualmente mano a la configuración de Camalio, ¿no? Pero al menos ya tenemos algo que funciona fuera de la caja, como se dice en el mundo técnico. Bueno, esa era una que se me escapó. Pero eso es lo que hay que hacer ahora, nada. O sea, si alguien configura una extensión en el Astris 3, no tiene que hacer nada absolutamente con Camalio. Absolutamente nada. Simplemente la configura, y eso es transparente y total para el usuario. En ese instante, el usuario comienza a hablar. Él no tiene que saber que dentro está Camalio, no tiene que saber cómo está integrado con Astris. Que como ya sé que me lo van a preguntar, tenemos Astris funcionando con real time, para los que me hacen esa pregunta siempre. Y básicamente de esa manera se comunica con Camalio. Y también tenemos un archivito de configuración de Camalio que hace el resto, ¿no? Pero bueno, básicamente lo que les cuento es un poco el mecanismo interno del Astris 3. Pero por fuera, la interfaz sigue siendo una interfaz amigable web fácil de usar y nada más que eso. No aparece la palabra Camalio por ningún lado, ni ningún archivo de configuración de Camalio que editar. No se asusten. Todo esto es transparente, totalmente para el usuario. Bueno, esto es un poco de lo que nos va a brindar ese Camalio encima. No solo es que es un producto idóneo a lo mejor para manejar la señalización SIP o yo qué sé, sino que nos provee también de algunas cosas extra que antes Elastics nos proveía. Nos va a permitir tener soporte de presencia. Es decir, yo voy a poder ver... Antes solo podía tener presencia telefónica. Yo veía si estaba ocupado el teléfono de fulanito o si estaba en algún estado telefónico disponible, por ejemplo. Ahora yo podría implementar presencia de un modo un poco más avanzado, digámoslo de alguna manera. Yo podría decir, bueno, fulanito se fue a comer. O fulanito no quiere que lo molesten porque está en una reunión en gerencia. No sé. Podría tener todos esos tipos de estados personalizados. Algo que es muy importante para nosotros y que fue también decisivo es poder contar con chat sobre SIP. Es más, Elastics Desktop, que les mostré hace un ratito, usa precisamente chat sobre SIP. ¿No es verdad? Bueno, nos proporciona el servicio de registrar. Eso quiere decir que está registrando los endpoints. Manejo de NAT. Camailio nos ayuda también a manejar la parte de NAT, problema común en muchas implementaciones donde estamos detrás de enmascarados y los paquetes por ahí se pierden o llega audio en un solo sentido, etc. Todo eso podemos tunear. Y lo que les muestro un poco ahí es screenshot chiquito, que no se ve, a lo mejor. Bueno, es un softphone donde tengo la lista de usuarios y se ve por ahí algo de... Eso está trabajando ya contra el LAST-3, se ve algo de presencia. Lamentablemente se ve muy borroso, pero bueno, esa es la idea, ¿no? Tener clientes que soporten presencia y que exploten esa presencia de LAST-3. Eso también está desactualizado. ¿Cuándo? Hoy. El día de hoy es el día oficial del lanzamiento de LAST-3. Ustedes, la verdad, ustedes no tienen idea del alivio que eso significa después de tres años de estar... O sea, lo que les he contado de Gamaliel, LAST-3, etc., es solo una parte de todo el gran trabajo que se ha hecho. Se ha rediseñado la interfaz, se han hecho cambios también. Como ahora es multitend, en todos los servicios, la parte de mail, la parte de etc., de mensajería instantánea, todo ha tenido que ser multidominio y estar integrado en la solución para que todo esto sea multidominio. Porque no le puedo decir a un cliente, oye, yo te voy a dar un tenant, pero ¿sabes qué? Los mails, sí, no. Solo la parte de telefonía, porque los mails no se pudo terminar. Entonces, ha habido un trabajo muy... Hemos trabajado muchas personas en diferentes áreas y ha habido un trabajo muy arduo, no solo en la parte de telefonía. Eso es bueno aclararlo. Hemos trabajado mucho, mucho en la parte de correo electrónico también. La idea es que cuando un proveedor de servicios, que es un cliente ejemplo que digo, pero no necesariamente puede ser un proveedor de servicios, puede ser una empresa grande que tiene varias compañías. Si quiere explotar la parte multitenant, debe hacersele fácil provisionar cada tenant, o dar de alta cada tenant, a lo mejor limitando características de cada tenant, como por ejemplo, yo quiero que este tenant tenga solo 100 cuentas de mail, y que cada cuenta de mail solo puede usar, yo qué sé, 100 gigas de espacio de almacenamiento. O yo quiero que tenga un máximo de 50 extensiones telefónicas. Porque ese plan que armé con esos features, a lo mejor lo cobro a un precio A, y a lo mejor tengo otro plan más avanzado donde yo diga ilimitados mails que lo cobro a un precio más caro. Entonces, un poco eso es lo que se puede hacer con el Artist 3. Entonces, no le presten atención a nada de esto que estoy mostrando aquí. Dice beta disponible, próxima semana reseo eso, ya pasó. Ahora, el día de hoy, me siento muy contento de anunciarles que el día de hoy ya está disponible el Artist 3 estable y el Artist 2.5, que también hemos estado esperando durante mucho tiempo, que es la rama anterior que teníamos hasta la versión 2.4 y la versión 2.5 estaba en beta, ya está disponible hoy como estable para que todos ustedes la usen. Cualquiera que se pase luego por el stand de Elastix, le proporcionamos el link. Si no, seguramente el día de mañana ya está público en el sitio web principal. Entonces, bueno, déjenme ver si me falta algo. Gracias. ¿Ok? Eso. Eso es lo que les quería mostrar un poco de la punta del iceberg de Elastix 3, que yo espero que ilustre un poco qué significa o qué es el resto del iceberg que está abajo, ¿no? Bueno, muchas gracias. 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 Gracias.